La trompeta está llamando, ¿quién se quiere bautizar? La trompeta está llamando, ¿quién se quiere bautizar? Unos dicen, yo no puedo, otros dicen, hay después Pero la trompeta sigue, ¿quién se quiere bautizar? La trompeta está llamando, ¿quién se quiere bautizar? La trompeta está llamando, ¿quién se quiere bautizar? La trompeta está llamando, ¿quién se quiere bautizar? Unos dicen, yo no puedo, otros dicen, hay después La trompeta está llamando, ¿quién se quiere bautizar? 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 Padre, te damos las gracias Estamos muy agradecidos, Padre, de encontrarnos sin ninguna novedad, Padre Gracias al amor y la misericordia de tu palabra Ahora, Señor, te damos las gracias por los hermanos que han venido y también te damos las gracias por todos los hermanos que están conectados, Señor. Somos muy agradecidos en este día, Padre, por darnos un día más de vida, un día más de salud y todo está encomendado en tus manos, Señor. Ahora, Padre, te rogamos y suplicamos que seas tú bajando a nuestras vidas, a nuestros corazones y lo que hemos de hablar podamos examinarnos, podamos chequearnos y podamos vernos a nosotros mismos hasta donde tu palabra está creciendo a nosotros. Te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a presentar un niño, mi hermano. Hermano, Dios les bendiga, estamos muy contentos de estar en este lugar con nuestro hijo Gabriel Isaac. Agradecido de Dios por haberlo cuidado de todo peligro al nacer. Queremos presentarlo para que le sea guiando sus pasos en su vida y sea un gran creyente. Matrimonio Mardones Tobar. Pueden pasarlo, mi hermano. Amén. ¿Quién lo vio? Amén. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos arrepentían a los que lo presentaban. Viéndolos Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Amén. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. y tomándonos los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecían. Amén. Amén. ¿Gabriel dijo así? ¿Gabriel? Gabriel Isaac. Isaac. Amén. Gabriel Isaac. ¿Gabriel Isaac? ¿Qué tiempo pasa tan rápido Padre de ver a estos jóvenes enamorados y luego casarse Padre y ya tener un hijo Señor? Vemos que el tiempo vuela Señor. Somos testigos reales y verdaderos. Por lo tanto te pedimos en esta hora Señor que tú seas tomando el dominio y el control de este niño Padre pero te rogamos principalmente por su Padre que tú seas guiándole, ayudándole dándole trabajo Padre Señor para que pueda sustentar y cuidar por el bienestar de este niño Padre y te rogamos por nuestra hermana Abigail que ella sea una verdadera madre Señor y cuando ya tenga conocimiento ella pueda leer la historia de la Biblia relatar el acontecimiento para que este niño sea criado dentro del Evangelio. Amén. Y ahora te presentamos ante ti Padre tú quieres ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Presentamos a nuestro hermano Gabriel Isaac en tu nombre. Amén. En este nombre que es sobre todo nombre. Señor lo dedicamos a tu servicio. Amén. Lo dedicamos a tu palabra. Amén. Y por lo tanto deseamos que tú lo cuides de todo peligro, de toda potestad, de toda cosa inmunda. Amén. Así que te lo entrego en tus manos y recibelo Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Vamos a mi hermano a abrir la Biblia en Romanos 5.1 y Hebreos 13. Romanos 5.1 y Hebreos 13. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Hebreos 13 versículos 12 y 13 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Amén. Señor bendice tu palabra y bendice cada creyente que está tarde que está presente y también los creyentes que están presentes a través del asunto electrónico. Pedimos tu gracia, tu amor y misericordia que seas tú bendiciendo, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a asiento, mi hermano. Y si me pueden abrir una puerta, por favor. Doy gracias a Dios, mi hermano, esta tarde por haber llegado bien con mi esposa. Ella se portó como un sorzal criollo allá en la zona de Santo Domingo, Los Colorados. Cantó, mi hermano. Y cantó bien, hermano. ¿Usted sabe cómo ella canta? Así que le damos gracias. Hermanos, mandaron muchos saludos. Amén. Y deseando que ojalá Dios restaure 100% a nuestro hermano Lino, que lo encontramos en un estado muy depresivo. Este asunto del sodio le bajó a una cantidad que lo desestabilizó. Y de poquito a poquito en dos o tres semanas cuando lo vinimos ya llegó a su estado normal, mi hermano. Así que damos gracias porque él me pidió estar en el sur predicando cuando él me habló que si podía ir a ir a socorrerlo y me dijo ya hace tres años que no vienes y como lo vi mal fui y realmente estaba mal, mi hermano. Y damos gracias a Dios que quedó bien. Así que oremos para que Dios le sea guiándoles. Dios ha bendecido la iglesia. La iglesia está en un estado que ya tienen que hacer expandirse, mi hermano, debido a la cantidad de hermanos y hermanos que ha levantado. Y nosotros nos sentimos agradecidos porque Dios va añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Amén. Entonces esperamos que Dios en su gracia Dios le sea ayudándoles. También me sentí muy agradecido, muy contento de ver hermanos en distintos lugares un lugar que se llama Esmeralda ahí en Ecuador que la mayoría de la gente es negrita, mi hermano. Y en esa, a la entrada de esa ciudad hay un hermano que tiene mi apellido, mi hermano, y me hice pariente de él. Así que con mi familia Andrade, yo no conozco a nadie de mi familia Andrade, solamente los que he conocido aquí en el mensaje, mi hermano. Y allá mi hermano Andrade es casado con una hija del hermano Lino escuchando el mensaje y también se lo llevaron a su madre y también a su hermano que andaba muy descarriado. Ellos son 11 hermanos y el hermano Andrade el que le estoy conversándole es el administrador de la hacienda. Tiene una hacienda que ellos tienen plantaciones de 2.000 hectáreas de banana, de plátano, de cacao y de piña. Entonces, 2.000 hectáreas que tienen que para llevar ese orden con la mamá y los 11 hermanos. Así que le damos gracias a Dios, mi hermano, que allá en aquellos lugares tan apartados están escuchando el mensaje. y el viernes cuando estaba predicando mi hermano aquí, yo lo vi allá, directo. Así que estaba viendo su amén profundo. Amén. Así que le damos gracias a Dios porque Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Después acá en la iglesia del hermano Lino, algunos hermanos se acercaron a mi esposa y le decían que estaban viendo los mensajes. El hermano Lino también de vez en cuando está escuchándonos y esperamos que Dios en su gracia Dios nos ayuda a todos nosotros. Dios me permitió predicar tres días ahí en esa zona hermano y fue glorioso, maravilloso mi hermano hablar con los hermanos después muchos me decían afuera no habíamos entendido estas cosas no las habíamos entendido pero ahora las entendemos. Yo le decía nadie es profeta en su tierra. Amén. Y después le dije al hermano Lino hermano Lino parece que me voy a venir para acá tengo mucho hermano acá. Se reía conmigo. Así que le damos gracias le damos la honra y la gloria y él lleve plata mi hermano para mandarme un traje ya que yo nunca me hago ropa siempre me la regalan todas. Y el hermano se enojó mi hermano porque me había comprado un traje para hacérmelo. Quería hacerme un traje como este que tengo puesto cafecito y no había podido hacerlo mi hermano de flojo no de plata no de flojo mi hermano y a los 13 años en mi vida trabajando tuve la oportunidad yo primera vez en mi vida que me ponía un terno un traje con una camisa promita y se me trajo muchos recuerdos mi hermano y quería hace tiempo años tener un traje así mi hermano no lo había podido tenerlo y ahora lo tuve así que a él le damos la gloria y la honra amén y mi hermano Lino me lo bajó mi hermano me mandó hacer esta camisa al tío todas las medias me lo hicieron inmediatamente mi hermano y y luego me compró dos con colleras así que me ando medio raro amén y estaba contento porque no me traje solamente un traje sino que me traje tres trajes amén así que deje yo enoje ese mal no vale que yo así que doy gracias a Dios hoy día en la mañana pensaba mire antes no tenía ni un traje y ahora tengo siete trajes tengo tres nuevos dos uno que me regaló el 2011 y otro que me regaló el 2014 tengo un traje que que el hermano Jorge Smith estaba predicando yo estaba sentado igual que ustedes ahí y yo deseé tener ese traje que él tenía y en la tarde me dijo pruébate este saco como te queda el que me lo probé me quedó el pantalón nomás me quedó grande pero con él tengo dos trajes mi hermano así que hice siete trajes así que estoy más que contento jugando en mi vida y he tenido siete trajes pero Dios Dios es Dios mi hermano así que esperamos que Dios en su gracia y en su amor Dios sea bendiciendo a los hermanos y sea bendiciendo a nuestro hermano Lino ayudándole porque años atrás estuve con ellos hablando en mi casa y antes del 2014 y luego Dios me permitió viajar el 2014 hacia el lugar y hablar con sus hijos les hablé que era necesario que él saliera de la iglesia y tuviera una casa mi hermano y los hermanos lo vieron así lo vieron bien salió de la casa y ya hace nueve meses que vi en una casa en un palacio así que damos gracias a Dios que Dios va contestando la oración y espero que Dios le ayude a ustedes también recuerden que nada de lo que pidamos Dios siempre nos va a dar amén ¿cuántos lo creen así? y predicando allá mi hermano algunos mensajes que yo sé que en esta hora me están viendo los saludos a todos los hermanos de Esmeralda a los hermanitos de Santo Domingo a los hermanitos de Quito también que están viendo y viendo todo lo que Dios nos ha dado también a los hermanos del sur los saludamos en esta hora y saludamos a mi hermano Luis Faunde de la Isla de Pascua pónganse de pie para que lo conozcan un hermano se los pido saludarlos hermanos amén Luis Faunde que está en la Isla de Pascua y esperamos que Dios en su gracia nos sea bendiciendo ahora he colocado estos vasos aquí mi hermano porque hoy día en la mañana amanecí muy preocupado dejamos algunos mensajes que predicamos allá así que esto que voy a predicar no es para ustedes pero si están dentro de estos vasos ustedes van a tener que identificarse amén estos vasos comúnmente mi hermano fueron predicados aquí a nosotros en el año 73 tres vasos que se llamaron las tres etapas de la gracia justificación santificación bautismo del Espíritu Santo amén yo puse yo puse este cuarto vaso en mío ustedes dirán ¿por qué? ya les voy a explicar amén ahora el hermano Branhan hablando del orden y hablando de esto que estamos viendo aquí en esta tarde dice creemos en una iglesia apostólica para el hermano de afuera quiero decirle que está en conducta ahora de Justina la página 1085 creemos en una iglesia apostólica enseñando la bendición apostólica para gente de este día amén creemos en el evangelio completo ¿cuánto lo creen así? amén y creemos que todas las señales y las maravillas de las que habló nuestro Señor Jesucristo acompañarán a su iglesia hasta que Él regrese amén creemos en esas cosas y creemos que deben ser puestas en orden que la iglesia tiene su orden y cada iglesia tiene su doctrina orden y disciplina ¿cuánto lo creemos así mi hermano? nuestra iglesia no tiene miembros afiliados creemos que toda la iglesia universal del Dios viviente son nuestros hermanos y hermanas y que todas las personas son siempre bienvenidas amén amén estaba mirando la pantalla y vi mis dos hermanos ahí que están de de barbita así que los saludamos y esperamos que Dios les sea bendiciéndole perdone que le diga así de barbita no es nada de malo amén y también saludamos nuestro hermano que se ha venido a Santiago nuestro hermano Rodrigo amén con su esposa mi hermano amén amén y también saludamos un jovencito que lo vi ahora jovencito que está ahí morenito póngase de pie mi hermano amén así que Dios le bendiga mi hermano amén y que ojalá esta tarde lo que vaya a escuchar le sirva amén porque muy duro quizás no es bueno decirlo decirlo no pero nosotros que estamos aquí mi hermano y no ha ido bien no tenemos problemas pero los hermanos que se han dedicado a robar y han caído a la cárcel es muy dura la vida y sobre todo el muchacho que es medio bueno bueno para la cuchilla y luego cuando le meten punzazo también es muy duro amén se recuerda año atrás mi hermano Salazar le metieron un punzazo con donde le llegaron a la parte que se llama ha aparecido al hígado páncreas y la páncreas no se recupera se pudre y casi siempre los punzones las cuchillas van con mezclitas se ponen ahí mi hermano no voy a decirle como se coloca yo también anduve un tiempo en eso amén así que Dios le ayude mi hermano y el hermano Lino estos días o días atrás meses atrás se la dieron dura y lo dejaron botado al hijo aquí que está en Santiago no se ha podido enderezar mi hermano y lo dejaron botado no tenía por donde que alguien lo recogiera mi hermano un punzazo y otro y ahora anda anda ¿cuánto se llama? con la bolsa aquí colgando drenando y me decía la mamá solamente estamos esperando lo que Dios haga así que es duro es duro cuando una madre tiene un hijo que nunca entiende y que le gusta andar metido mi hermano en estas cosas y también cuando se las dan se sabe que nadie se puede escapar ni por muy bueno que sea para pelear mi hermano no se escapa en algún momento lo van a cansar así que si 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 alguno de ustedes viene de por ahí que Dios lo cambie que Dios le ayude amén porque en el bajo fondo mi hermano la vida es muy dura yo prediqué tres años en el año 70 69 71 prediqué en la penitenciaria de Santiago muy dura la vida mi hermano tengo un primo también ahí en el 62 que lo voy a ver con mi padre que estaba por cuastero mi hermano y quiero decirle mi hermano que la vida es muy dura también fuimos a ver los hermanos de la hermana Silvia ¿se acuerdan algunos hermanos aquí? también es dura durísima la vida adentro mi hermano entonces ojalá que Dios haga un cambio en esta persona porque para Dios no hay nada imposible yo también tengo un sobrino mi hermano por parte de mi hermana María Inés que salió muy bueno para la cuchilla mi hermano y está sentenciado por vida en la cárcel mi hermano no tiene salida porque remató a un sargento adentro entonces ojalá Dios no sea ayudándonos y ese muchachito no es muy alto flaquito pero es es un celaje con la cuchilla y entonces pero al final cae amén y ni por muy bueno que sea alguien al final cae lo único que nos puede librar aquí es Dios mi hermano ¿cuántos lo creen así mi hermano? el único que nos puede guiar cuidar es Dios así que ojalá Dios le sea ayudándole la otra vida de Lampo la otra vida de la cárcel es otra vida mi hermano la vida nocturna es otra clase de vida pero Dios nos dio una vida que no tiene comparación la vida que Dios nos da está llena de gozo llena de alegría y venimos gozosos venimos contentos nos alegramos porque nos dan ropa nos alegramos porque no tenemos ropa no vivimos amargados vivimos siempre contentos trabajé años con rico mi hermano me daban su ropa todas partidas las tenía que surcirla las tenía que angostarla y hacerle parche mi hermano pero me sentía contento cuando ellos me regalaban ropa nunca regalan lo mejor ellos ellos regalan lo que les sobra amén y nosotros nos sentíamos contentos y ahora cuan más contentos estamos que Dios nos da todo mi hermano cree usted Dios nos da todo lo que usted le pida si algo pediré en mi nombre yo lo haré yo lo haré amén es solamente que crea amén entonces cuándo estamos creyendo esta tarde amén que para Dios no hay nada imposible amén dice usted imposible mire para el manufacturado amén este vaso es manufacturado amén porque predica enseña y también se le se cae nunca se convierte amén este es el vaso típico y la persona oh dice ese varón que tiene tanta sabiduría y enseña tan bien y después se ve botado por allá o lo ven fumando o lo ven engañando a su esposa o lo ven robando es el tipo amén tiene palabra y tiene mundo y Dios quiere sacar el mundo que tenemos que estar completamente limpio amén para que el Espíritu Santo entre adentro amén y nunca más estuvo en el batón amén esto también me lo regaló el hermano Lino para la oficina o para la iglesia yo prefiero dejarla ahí amén así que le damos gracias ve creemos en justificación por la fe romanos 5.1 creemos que después que una persona es justificada por la fe tiene paz con el Señor amén con el Señor Jesucristo pero es posible que esta misma persona tuviera hábitos tales como beber fumar hacer cosas que no debiera hábitos inmundos de la carne dice luego creemos que la sangre de Jesucristo santifica a esta persona para el servicio del Señor y eso es que creemos santificación de acuerdo a Hebreos 13 2 y 13 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta y creemos que la santificación es enseñada en el Nuevo Testamento y destinada para los creyentes a través de la edad del Nuevo Testamento en la cual estamos viviendo ahora y también creemos que después de que la persona ha sido santificada los hábitos inmundos se han ido de la persona o sea Dios lo limpia y queda listo para servicio listo para que el Espíritu Santo donde quiera que vaya dé ejemplo amén amén eres un creyente en el Señor Jesucristo y sus hábitos se han ido ya está limpio Dios lo llena lo cambia y no hay ni un hábito sucio que lo condena amén 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 entonces en cual de estos tres vasos se encuentra hermano amén Dios nos llamó amén amén Dios nos escogió amén nos sacó del gallinero amén los trajo a la palabra amén somos justificados amén nos encontramos aquí sin remordimiento pero cometimos tenemos cosas pegadas amén 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 está el margenio amén está el hábito de robar está el hábito de fumar está el hábito de mentir amén está el hábito bueno tantas cosas que podemos hablar amén amén entonces usted y yo tenemos que examinar ¿no? hasta donde la palabra no ha cambiado amén porque el domingo la enseñanza era mi hermano carne vemos los frutos de la carne vemos los frutos del espíritu y usted tiene que juzgarse amén usted es el único que se puede juzgar esta tarde usted sabe en donde está si está aquí está aquí o está allá o está aquí en este medio por eso es que yo puse aquí en este medio a este vasito mi hermano amén está recibiendo la palabra pero de repente se le arranca la moto como decimos ah ¿me entienden de lo que acabo de hacer? amén está llenándose con la palabra limpiando la palabra pero también tiene cosas pegadas y él cree que está lleno el espíritu santo y no está lleno Dios tiene que cambiarlo no hay frutos él dice que tiene frutos pero no tiene frutos él dice que ha cambiado no ha cambiado él dice que cambió y sigue mintiendo Dios tiene que cambiarlo y dejarlo limpio no hay nada y Dios luego llenarlo amén dice él es un creyente en el Señor Jesucristo y sus hábitos se han ido creemos que entonces él es un candidato ve estando aquí limpio santificado porque dice que sin santidad nadie verá al Señor amén amén él ya está justificado está limpio él es un candidato Dios está obligado a llenarlo porque aquí ha venido mi hermano ha venido vamos a ver este vaso acá que molesta ha venido Dios lo ha recogido y ha venido se ha se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo su hábito sucio ya quedaron parado ya quedaron condenado y él sabe que Dios tiene que sacar fuera todo lo malo amén se siente bien se siente contento pero ahora tiene que venir dice la palabra al lavacro del agua de la palabra la palabra tiene que irlo corrigiendo la palabra tiene que irlo santificando la palabra tiene que irlo limpiando la palabra tiene que sacar eso que tú no puedes sacar nacimos bajo mentira pero esa mentira está supuesto que Dios la tiene que sacar el demonio que hace que está esa naturaleza que está ahí adentro mi hermano Dios tiene que matar esa naturaleza amén y hacerlo apto mi hermano para que sea completamente limpio desarraigado esto es lo que yo digo aquí en esta tarde lo que ustedes quiero que me entiendan esta tarde que nosotros cuando Dios nos llama si yo era fumador en el año 72 todavía y cuando entré por aquellas puertas entonces después al poco tiempo mi hermano botaba cuajarones de de brea de nicotina entonces el vaso estaba limpiándose amén usted pensaba que estaba enfermo no a medida que usted va va votando 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 gracias a Dios no fui mujeriego porque no tuve nada que confesar mire algunos son mujeriegos mi hermano otros son ladrones otros han sido afeminados me dicen amén no otros se han acostado con varones otros son explotadores de homosexuales va amén me entiendes me entiendes lo que hago decirle hay otros hombres que dedican nada más que a hacer como le llaman no 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 nada más que yo ellos toman hombres y les cobran y se hacen pagar como se llama no no es Cafiche el nombre no no ya me va a acordar el nombre tiene un nombre amén y quizás alguno cayó en eso aquí también y Dios tiene que sacar ese demonio amén amén ahora está contento está alegre porque Dios lo llamó está alegre porque Dios lo escogió pero esa naturaleza que está por dentro está fluyendo es un horno ardiendo por dentro amén mientras que se alimente de la palabra y se quede al lado de la palabra él tiene que llegar dice el profeta tiene que llegar a morir pero no morir él como persona no morir él en su cuerpo dice es morir a la naturaleza que lo gobierna amén eso está en el mensaje arma encarcelada tenemos que morir a la naturaleza que nos causa que esa persona nunca nunca ha sido sellado me pone en la pantalla ahí hermano por favor un poquito la tripe de la naturaleza gloria gloria a Dios aleluya entonces por eso que el hermano Bracken dice que entre la etapa de santificación y la autismo del Espíritu Santo hay un libro de albedrío amén esta etapa es la que debe estar aquí adentro pero cuando el creyente está en una etapa de santificación y él cree y él cree que tiene el Espíritu Santo él cree que porque tiene ha hecho prodigio ha orado por enfermo él cree porque le ha hablado a otro él está limpio no mi hermano lo que pasa es que no ha sido sellado este creyente entra y sale porque la naturaleza que está no ha muerto y tiene que morir tiene que quedar el vaso limpio dando el vaso limpio que apto apto mi hermano para que él sea lleno con el Espíritu Santo y cuando Dios lo llena nunca más este creyente va a volver a robar va a volver a mentir nunca más ese creyente porque dice dice el hermano Bracken mensaje a la brecha el diablo queda sellado afuera y Dios está sellado adentro y el que está sellado adentro es hasta el día de la redención cosa que ese creyente nunca puede mentir ese creyente nunca más va a robar ese creyente nunca más va a adulterar ese creyente nunca más va a fornicar porque ese creyente Dios lo tiene sellado nadie puede romper ese sello si no el Espíritu Santo lo entiende por eso que decimos nosotros deseamos que todo creyente esta parte sea sellada porque estando el creyente sellado ya el diablo queda sellado afuera no puede entrar adentro pero estando el libre albedrío entra y sale este creyente es un manufacturado y dice a sus siervos ¿cuál es que tenemos que tener más cuidado? el manufacturado porque es un creyente que tiene señales es un creyente que tiene la palabra es un creyente que también tiene prodigio pero todavía no ha cambiado no está limpio y miente todavía porque la naturaleza de la mentira todavía está adentro pero se alimenta la palabra cree la palabra pero sabe que no la palabra no ha hecho el cambio porque cuando Dios llena este vaso mi hermano ese creyente nunca más mi hermano vuelve a hacer lo mismo y si mi hermano de Ecuador lo que están viendo quiero decir esta tarde que Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos el mismo Dios que es para ellos el mismo Dios es para mí mi hermano y es para nosotros aquí en esta tarde el mismo Dios que está en Venezuela el mismo Dios que está mi hermano en África el mismo Dios que está en Europa el mismo Dios que está él mismo mi hermano Dios tiene que matar esa naturaleza de pecado si no este creyente tú lo puedes ver limpio puedes verlo muy bien pero por dentro no le puedo poner la mugre por dentro y el agua por fuera no podía hacerlo porque lo hicimos así mi hermano es para demostrarle a usted porque hay creyentes mi hermano que a veces vienen a la iglesia y a veces mi hermano afuera del mundo lo agarra porque hay creyentes mi hermano que aquí se comportan como santos y afuera como mundanos es porque su vida no ha sido cambiada pero este creyente fue bautizado fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo pero su vida no ha cambiado amén se ha puesto a predicar le enseñó a otro y él nos enseña a sí mismo tú que predicas a otro dice el hermano ¿por qué no tú no te enseñas a ti mismo? tú que le predicas a otro de hurtar ¿y por qué no dejas tú de hurtar? tú que le predicas a otro que tú no has de adulterar y tú eres un adultero estoy citando los romanos dos versículos diecisiete tú que te haces llamar cristiano perdón judío o cristiano y te haces conocer la ley la palabra y Dios mire porque algunos se camuflan que son verdaderos creyentes no les puedo caminar van mostrando que no son mi hermano vemos que este creyente que se veía sólido se veía firme ahora al poco caminar al poco andar al tiempo de un año dos años tres años cuatro años cinco años se le pegaron ciertas cositas ¿y por qué se le pegaron ciertas cosas? ¿por qué este creyente falló? ¿por qué este creyente porque nunca dejó que Dios lo limpiara? porque el que Dios tiene que limpiar no es él no tú tienes tú que rendirte y decirle estas palabras señor yo no te escogí tú me escogiste hiciste la escritura no me elegiste vosotros a mí mas yo os elegí a vosotros entonces yo no te elegí señor tú me elegiste y si tú me elegiste cámbiame para qué vamos a vivir una vida doble amén vamos a aprentar quizás una santidad que no la tenemos entonces su siervo dijo él es un creyente en el señor perdón hablando de la segunda etapa luego creemos que la sangre de Jesucristo ve la sangre de Jesucristo santifica a esta persona para el servicio del señor y eso es que creemos santificación de acuerdo a Hebreos 2 13 2 y 13 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta y creemos que la santificación es enseñada en el Nuevo Testamento y destinada para los creyentes a través de la edad del Nuevo Testamento en la cual estamos viviendo ahora y también creemos que después de que la persona ha sido santificada amén los hábitos inmundos se han ido de la persona amén 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 eres un creyente en el señor Jesucristo y sus hábitos todos estos hábitos mi hermano todos se han ido amén la palabra el bajado limpio amén pero él cree que está lleno así es señor amén 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 y quizás el hermano fue testigo mi hermano Rodrigo de un joven que está lleno cierto pasaron más de 10 años y volvió a los mismos que estaba acá y es que se creía que estaba bien y un día le dije yo a él mira tú no me muestres nada a menos hasta que Dios te cambie y vino un día que Dios lo haya cambiado que había adorado sentía no no Dios no te ha cambiado el que yo ser cambiado y los hábitos salen a flote amén 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 dice su siervo el pecado te va a alcanzar amén por qué dice que el pecado te va a alcanzar porque si tu hábito no ha muerto ese pecado necesita alimento amén ya hay que alimentarlo me están todos siguiendo amén y entonces ya hay una manera hay un momento si tú fuiste un bailarín y no ha muerto ese pecado de bailar llegará un momento que ese pecado te va a seguir hasta que si ese pecado de mujeriego no ha salido de ti mi hermano no da ni cuenta cuando vais detrás de la muchacha amén o de la mujer del prójimo amén lo que tienes que matar es el demonio que está amén eso dice el mensaje arma encaselada hoy amén entonces ya vamos llegando eres un creyente en el Señor Jesucristo y sus hábitos se han ido creemos que entonces eres un candidato para el bautismo del Espíritu Santo que viene como una una llenura del creyente y luego cuando él es creyente cuando verdaderamente recién él es creyente cuando Dios lo llena amén antes está en proceso él cree que está lleno ¿ves? pero se le nota todavía las carachas no suelo amén es como si yo le dijera oh me viene a mí lleno y luego me ven curado por allá sale fuera la naturaleza que está adentro Dios tiene que matar la naturaleza que está adentro amén ¿cuántos lo están entendiendo? amén por eso dijo su siervo el creyente incrédulo viene y se va pero el manufacturado queda hasta el final dice y da más problemas que todos porque todo le busca explicación pero nunca ese manufacturado ha sido lleno amén 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 ojalá Dios nos ayude amén él él cree que con lo que ha hecho está bien nunca se siente condenado aleluya Dios tiene que limpiarnos completamente porque Dios es un Dios real Dios es un Dios real y verdadero es simplemente como muchas veces lo he enseñado como recoger un vaso afuera en el gallinero ¿ves? justificado es recogerlo listo para usarlo con un propósito en el corazón eso es lo que Dios le hace al pecador pero todavía él está sucio amén luego el limpiado por la sangre de Jesucristo y la palabra santificar es una palabra compuesta que significa limpiado y apartado para servicio amén el antiguo testamento el altar santificaba el vaso y era y era apartado para servicio no era que ya podía estar en el servicio era apartado para servicio amén 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 y ahora creemos que el Espíritu Santo está poniendo el mismo vaso en servicio ya lo recogió lo limpió lo santificó y ahora lo pone en servicio por eso dice el profeta en otro mensaje ningún hombre puede picar esta palabra si no ha tenido un encuentro con la nube amén como la tuvo Saulo de Tarso como la tuvo Moisés como la tuvo William Branham Dios tiene que cambiarlo porque si no esta persona va a seguir siempre con amargura a este lo amo y al otro no lo paso es el creyente más peligroso amén creemos que el Espíritu Santo está poniendo al mismo vaso en servicio que el Espíritu Santo no es otro que no es otro paso de gracia sino de la misma gracia que llena al creyente al punto que esas señales y maravillas tales como dones apostólicos de los que hablan en primera de Corintios 12 se manifiestan a través de este creyente cuando el Espíritu Santo entra a poner en función los dones ahora los dones porque no han funcionado en el cuerpo porque muchos quieren hacerlo aquí funcionar y ha traído problemas pero queremos que Dios lo haga funcionar aquí porque aquí ninguno que tenga un don correcto se va a arrancar sino que se va a sujetar a quien se va a sujetar al Espíritu Santo porque quien llenó este vaso el Espíritu Santo pero acá no se puede sujetar aunque quiera sujetarse pero tiene todavía mundo entonces cada creyente que está aquí cada creyente que me está escuchando quizás en Temuco en Victoria en en Lanco Valdivia Osorno o algún hermano a través del mundo quiere decirle que Dios tiene que limpiarnos completamente limpio tiene que quedar la casa limpia que no haya ni una fisura de ningún demonio que te haga fallar y luego Dios te va a llenar entonces esta es la etapa que yo he predicado mucho que este libre albedrío que está aquí Dios tiene que sellarlo entonces es imposible es imposible que me diga ah el hermano era un pastor y el cayó en adulterio y por qué cayó en adulterio porque ese libre albedrío no estaba sellado es imposible mi hermano que alguien que esté adentro si adentro está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo ha encontrado a través de la Biblia nunca falló mi hermano porque Dios es limpio y si este corazón ha sido sellado este individuo sellado por el Espíritu Santo el nunca va a fallar mi hermano nunca va a claudicar porque el ya tiene a su hacedor por dentro tiene a su amo por dentro y el le da la gloria a Dios porque ya sabe que no se gobierna por si mismo es Dios quien lo gobierna amén amén él ya no hace lo que quiere ahora Dios lo tiene controlado está en sus manos amén entonces cuánto deseamos yo le decía estos días antes de irme para Ecuador que Dios selle este corazón porque entonces vemos jóvenes todavía cayendo en fornicación porque vemos todavía viejos todavía cayendo mi hermano a través de Facebook a través de Whatsapp a través de de o a través de de Instagram y todo y todos mi hermano vemos jóvenes viejos viejas jóvenes todavía mi hermano cayendo y adulterando es porque este corazón no ha sido sellado y mentimos mi hermano a veces yo he encontrado jóvenes colocándose las páginas ahí en la tutoría que tiene en el perfil colocando algo que ellos no son entonces son verdaderos mentirosos mi hermano entonces yo le digo si tú eres casado ¿por qué en tu página de Facebook te pones solo? amén estoy hablándole al casado si él tiene una página una página ahí su perfil en Facebook o su perfil en Whatsapp o su perfil en el correo lo que sea ¿por qué se pone solo y por qué se pone en la posición así como medio coqueto medio como que ah y con lo ojito ay entiéndame ¿acaso tiene vergüenza de colocarse con su esposa? hermana ¿acaso tú tienes vergüenza de colocarte con tu esposo? entonces había un joven aquí que cuando vi su esposa le dije mira tu esposa como sale en el Facebook con todas sus pechugas al aire al poco tiempo estaba engañándolo mi hermano y no lo engañaba con uno lo engañaba con dos y tres y está aquí y la iglesia es porque el espíritu la naturaleza de esa persona Dios tiene que matarla tiene que morir mi hermano y por qué y por qué día atrás enfrentamos el caso de tres iglesias con un joven mi hermano y tres señoritas es porque la naturaleza de ese muchacho tiene que morir mi hermano si no será un totalmente mi hermano mentiroso será un totalmente un muchacho que el diablo lo usa mi hermano para engañar para mentir y después que saca con arrepentirse si sigue haciéndolo Dios tiene que matar esa naturaleza mi hermano para que Dios lo selle que quiere usted mi hermano yo no quiero estar aquí mi hermano quiero estar acá mi hermano que Dios me selle con el espíritu santo porque estando sellado ya no tengo que preocuparme yo el que está sellado no tiene que preocuparse si va a caer o a fallar él no está preocupado él sabe que hay un Dios que lo va a cuidarlo entonces cuando fui a la isla de Pascua el 92 y salió una muchachita y se declaró delante de la familia y me dijo ¿por qué nos vamos a hablar al toroco? yo conocí el pastor toroco así mi hermano y era creyente y evangélica tenía un niño entonces el mar sonaba tronaba tenía cinco niños yo o sea no yo mi esposa amén y el mar sonaba tan fuerte mi hermano que Dios me trajo Jonás fuera del lugar y le contesté mira Jonás está fuera del lugar le dije yo mi esposa está ahí en el continente esperándome con cinco hijos porque ellas se declaran al hombre mi hermano y cuando yo le empecé a hablarle de eso me soltó la mano y después ni me miró era de la iglesia el pastor Cataldo ¿ves? Dios lo cuida no es que usted se cuide Dios lo cuida pues si estoy a cuatro mil kilómetros de distancia ¿quién me va a ver? usted cree ¿quién me va a ver? Dios te va a ver huesita ni por muy grande que sea el toroco ni las cuerdas no sé si otro hermano allá Dios te va a ver oh Dios no ayude mi hermano que eres el único que Dios nos puede cuidar el Dios de la gloria pero este corazón tiene que tiene que estar lleno para que sea puesto en el servicio porque Dios no quiere gente que se defraude porque Dios no es mentiroso Dios no es defraudador Dios no es engañador Dios no es mentiroso el mentiroso es el que está adentro el primer mentiroso allá fue el diablo Caín Dios tiene que matar esa naturaleza amén 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 el quinto día un sacristán me salió muy bondadoso mi hermano de la iglesia católica también amén era de la patita quebrada como dice o se le quema el arroz a ver me invitaba que saliéramos solos todo el día y me recorrer las tentaciones vuelan amén así es Dios ah entonces ojalá Dios nos ayude mi hermano entonces como Dios va a mandar a alguien al campo que va a armar su testimonio Dios es Dios amén pero muchos creen que van al campo en esta etapa por eso que fallan por eso dice hay un pastor que cayó con tal mujer hay un pastor que encontramos que fue pedófilo encontramos otro pastor que fue esto ahora estamos hablando de pastor no vamos vamos a hablar del sacerdote y así ¿y por qué cayeron? porque el Dios no está adentro amén y queremos que el Dios esté adentro amén 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 luego creemos que el Espíritu Santo está poniendo el mismo vaso en servicio ya está limpio y ahora es puesto en el servicio ahora cielo y tierra lo van a respaldar porque está él adentro amén amén no importa quién se presente por delante ya Dios ya Dios ya Dios está andando adentro dice ahora soy como dijo paulo prisionero de jesús amén 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 aunque tú quieras hacerlo no vas a hacerlo amén porque está él adentro amén por eso que le digo a los jóvenes aquí esta tarde esta mañana o esta tarde esta tarde le digo a los jóvenes esta tarde si ustedes no llegan a ser lleno o nacer en el reino sus vidas no van a cambiar lo único que los cambia a ustedes mi hermano es que Dios te llene pero que vengas al lavado del agua de la palabra para que Dios te limpie y saque los hábitos sucios y Dios te llene y estas tres etapas aquí las puedas vivir ya no serás tú como dijo Pablo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí amén 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 cuántos sean eso mi hermano es todo mi hermano este evangelio es lo más sencillo que hay pero que cuesta mi hermano rendirse mi hermano porque este es la etapa que más cuesta mi hermano y tú miras el creyente y sabes que está sucio amén te puede contar maravillas pero sabes que no ha pasado nada amén mucho de aquí y nada de acá oh Dios nos ayuda Dios ayuda a nuestros hermanos este mensaje quizás tienen que haber publicado allá en Ecuador pero como hermanos me están viendo mi hermano y aquí estamos nosotros vamos a tocar todo y nos va a ayudar amén cuánto creen yo un día a la mañana me decís con este texto y no lo pude sacar de encima y menos y después a dónde lo leí a dónde hasta que lo encontré mi hermano y cuando lo encontré ya descansé ya ya falta ahora que el pueblo lo oiga que el pueblo cómo va a actuar el pueblo cómo lo va a recibirlo el pueblo cómo se va a parar está en ustedes está en mí creemos que el Espíritu Santo está poniendo al mismo vaso en servicio que el Espíritu Santo no es otro paso de gracia sino más bien la misma gracia que llena al creyente al punto que se señala y maravilla tal es como los dones apostólicos de los que hablan en 1 Corintios 12 se manifiestan a través de este creyente cuando el Espíritu Santo entra para poner en función los dones si este creyente Dios colocó en él ante la fundación del mundo para que fuera pastor o para que fuera evangelista o para que fuera un creyente firme lo pone en función aquí puede este creyente que puede él tener ese don pero no está limpio puede ser que vemos muchos hermanos vemos muchas cosas como yo le expliqué el otro día a ustedes yo mismo que pertenecía a la iglesia metodista y trabajé en el campo de sanidad divina pero yo todavía fumaba tenía 18 19 años y en cambio en un momento terminado oré por un enfermo que ya no tenía vuelta mi hermano y Dios lo sanó mi hermano pero yo fumaba y la persona cree cree que él lo sanó no el que sana es Dios mi hermano pero yo estaba sucio ah pero Dios bro puede decir ah contento no mi hermano quien va a estar contento un creyente que sabe que Dios tiene que sacar eso de adentro sabe que hay maldad tiene que sacarla nunca va a estar contento no importa lo que Dios haga mi hermano amén 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 está contento mi hermano quizá no sea un gran mensaje mi hermano pero ojalá Dios nos ayude yo creo dice un siervo que la escritura enseña que irrevocables son los dones y el llamamiento que cuando nacemos en este mundo somos enviados aquí con un propósito eso es es de Dios y que aún antes de que llegamos a ser adultos mientras aún somos niños los dones de Dios que tenemos están en nosotros entonces y sólo la llenura y sólo la llenura del Espíritu Santo pone estos dones en operación pero los tenemos al principio tales como maestros apóstoles profetas dones de lengua los nueve dones espirituales de acuerdo a 1 Corintios 12 ahora nosotros creemos que estos dones están en operación hoy y deberían estar en cada iglesia amén aunque en Tares hemos hallado por todo el mundo que hay mucho fanatismo ligado a personas que profesan ser creyentes apostólicos profesan porque nunca han llegado a la meta creen que están allá pero están así amén este vasito lo puse yo de mi parte amén profesan ser creyentes apostólicos así como lo hay en otros aspectos y demás tenemos fanáticos eso ha sido así todo el tiempo lo hemos tenido por todas las edades los tuvieron los días apostólicos y como Pablo dijo allá de como algunos habían venido y los habían persuadido alejando tras alejándolos tras otra doctrina este creyente persuade a otro que crea como él está creyendo él vio algo que el pastor no lo ve y persuadese creyente a que lo siga porque él tiene su doctrina pero tiene que guardar con la Biblia amén amén y lo habían persuadido alejándolo tras otras doctrinas y demás pero en su enseñanza en su propia enseñanza él dijo si un ángel del cielo enseñara alguna otra cosa que lo que él había enseñado sea anatema así que nosotros como el tabernáculo branjan aquí en la calle octava pen tratamos de seguir la enseñanza del nuevo testamento pues creemos eso Jesucristo es el hijo de Dios y Pablo el apóstol fue un vaso llamado y escogido por elección de Dios para ser enviado a la iglesia gentil para ponerla en orden amén y ahora nosotros en el tabernáculo branjan creemos en el bautismo en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo que es la enseñanza apostólica de la Biblia y que todos nuestros miembros o los que vienen al tabernáculo branjan que así lo desean puedan en cualquier tiempo que así lo pidan ser sumergido en el nombre del Señor Jesucristo que consulten al pastor si se han arrepentido y creído en el Señor Jesucristo el pastor tan pronto como sea posible aunque si puede lo bautizará inmediatamente esto lo trae al compañerismo de los creyentes creemos que por el bautismo en agua somos traídos a un compañerismo no con Dios a un compañerismo en medio de los otros amén pero por el bautismo del Espíritu Santo somos admitidos como miembro siendo miembro del cuerpo de Jesucristo el cual está por todo el mundo aquí somos miembros del cuerpo recuerde que un Espíritu un cuerpo amén dos uno amén hoy Israel que va a vuestro Dios uno es no dos ni tres uno amén pero por el bautismo del Espíritu Santo somos admitidos como miembro siendo miembro ahora del cuerpo de Jesucristo el cual está por todo el mundo o sea todo el mundo ahora tiene que cuadrar con la palabra amén todo el mundo tiene que tener un mismo padre no dos padres pediqué un mensaje en Ecuador encontrándonos con nuestro padre amén que alegría que gozo es encontrarse con nuestro padre amén amén no estoy hablando del padre natural no estoy hablando de Dios amén si un día dice primera de Juan no Juan 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 1 dice que algunos que fueron engendrados Juan 1 13 unos por la carne otros por el hombre otros por no es sexo sangre otros por sangre dice y otros han sido engendrados por Dios ¿cuál es tu engendro hermano? ¿tiene un hermano que lo lea rápido? Juan 1 13 si no me equivoco no sé ¿tiene un hermano? los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne y de voluntad de varón sino de Dios amén a él a él lea lo hermano el mismo los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne y de voluntad de varón sino de Dios ¿quién tiene que traer un verdadero engendro? Dios 1 Juan 5 1 ¿quién te engendró? ¿ama al que te engendró? amén ahora tú puedes que ame a tu padre puedes que ame a tu madre pero este engendro vale porque este engendro saca el odio saca la amargura saca el enojo saca los vicios no importa que tu padre o tu madre los que hayan sido no tengo nada nada ni odio ni nada contra tu papá ni contra tu mamá pero tú debes amar ahora al que te engendró yo tengo ya mi madre con 89 años y ella ya nunca quiso arreglar su vida ni ordenar su vida y lo más que yo le pedía mamá llama a tu marido y confiésale confiésale que tú mentiste y que tú tenías que le he dicho la verdad tú tuviste dos hijos más los negaste y por qué sigue así tuve como 10 años diciéndoselo aquí mi hermano la conoció ¿no es cierto hermano? y mamá si tú bautizaste y trabajabas haciendo este asunto ¿cuánto? santiguando y le aplicaba el Padre Nuestro mira lo que dice el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y a ellos me paraba con mi madre ¿lo entiende mamá? ¿me entiende? pero de este engendro este engendro que el diablo engendró vicios engendró engendró inmundicia engendró lascivia enseñó homosexualismo lesbianismo ¿y para qué me hablan más? ¡amén! pero ahora este Dios lo saca te limpia te purifica te santifica te santifica y te deja una casa limpia y adornada y ahora él te llena por eso dice su siervo que Dios está más interesado en llenarte que tú recibirlo porque ese demonio que está adentro tiene que morir porque él sabe que si él llega a tomar el dominio ya él ya va a tener que pierde él queda sellado afuera él puede venir aquí a la mente a pelear la batalla pero lo que no puede ser entrar al corazón por eso dice su siervo él viene aquí a pelear a la tierra de nadie aquí aquí te trae pensamientos sucios te trae cosas y tú sabes que no están en ti y el que está adentro te dice cuidado ahora él viene a pelear la batalla aquí a la mente pero acá adentro ya no puede más entrar porque tú estás expectante del cuadro estás viendo el que viene aquí y estás viendo el que está acá y ahora sabes algo nace de ti y contesta y tú sabes quién eres tú el que está contestando el que está adentro que te obliga a contestar cuánto creen que él que está adentro y él que contesta no dijo que él sería el guía no dijo que él sería el absoluto y si él está adentro él me va a guiar si está adentro él me va a hablar y quizá en un momento el diablo viene a la mente aquí y Dios viene al corazón y está la luna escritura y quién cree que te está alumbrando esa escritura ese es Dios por mano amén puede ser que nosotros debemos vivir agradecidos porque sabemos que es Dios no sé qué razón hermano a siete y media temprano amén ahora nosotros en el tabernáculo Branjan creemos en el bautismo en agua por inversión en el nombre del Señor Jesucristo que es la enseñanza apostólica de la Biblia y que todos nuestros miembros a los que vienen al tabernáculo branjan si así lo desean pueden en cualquier tiempo que se lo pidan ser sumergidos en el nombre del Señor Jesucristo amén que consulten al pastor si se han arrepentido y creído en el Señor Jesucristo el pastor tan pronto como sea posible aún entonces si puede lo bautizará inmediatamente esto lo trae el compañerismo de los creyentes cuando creemos que por el bautismo en agua somos traídos a un compañerismo pero el bautismo del Espíritu Santo somos admitidos como miembro siendo miembro del cuerpo de Jesucristo el cual está por todo el mundo ahora otra cosa que creemos es que a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho ahora nosotros creemos que cuando estos dones y demás están operando en la iglesia lo cual anhelamos y deseamos que las personas que tienen dones por el Espíritu vengan y adoren con nosotros aún en la mayoría de lugares hallamos que cuando hay estos dones en la gente la gente no entiende cómo y cuándo usar estos dones y el hacerlo así solo traen un reproche lo cual creemos sería justamente lo que Satanás pudiera hacer para hacer que los forasteros los incrédulos y demás tengan miedo de las maravillas y bendición que Dios le ha dado a la iglesia en estos días Pablo dijo cuando hay un desconocido entre vosotros y todos habláramos en lengua no se iría el hombre y diría que estamos locos pero si uno profetizara y diera a conocer los secretos del corazón entonces ellos se postrarían y dirían en verdad Dios está con ustedes ahora nosotros creemos que los dones espirituales entre los creyentes son la orden del día no podemos creer que un hombre puede predicar bajo inspiración además ser un maestro inspirado y luego negar el don de sanidad o el don de profecía o el hablar en lengua o la interpretación en lengua o cualquiera de estos otros dones así que por lo tanto esta es mi creencia en la palabra de Dios la forma en que el tabernáculo Branham en la calle Gustavo Apen aquí en Jefe Zumbil debiera ser operada yo creo en primer lugar y creo que estas cosas que digo son esenciales y deben ser llevadas a cabo de esta manera en el tabernáculo Branham para que prosperen en el Señor y si en cualquier momento esto fuera cuestionado la persona que lo cuestione puede consultarme si no pueden conseguir al pastor o pueden consultar al pastor si yo estoy en la casa después de alguno de los viajes estaré contento de ayudar ya sea laico al pastor o cualquier momento y estas cosas son escriturales yo creo en el orden de la iglesia amén ¿cuánto creemos mi hermano? amén pero en estos pasos aquí nunca un creyente se va a sujetar aquí es cuando comienza a sujetarse nunca aquí en justificación o santificación se va a sujetar aquí es cuando sufre amén Dios no ayuda Dios nos dé gracia y esperamos que Dios le sea ayudándole yo pienso primero que todo miembro o todo adorador del tabernáculo blanca debería estar tan divinamente enamorado el uno con el otro a grado que sus corazones estarían anhelantes el uno con el otro cuando tienen que irse por separarse el uno del otro en el servicio en la noche yo soy un verdadero creyente en el amor divino el apóstol dijo que esa era la evidencia del Espíritu Santo lo primero que el Espíritu Santo el fruto que da a un nacido de nuevo es amor en esto conocerán todos que soy mi discípulo dijo Jesús si tuvierais amor los unos con los otros y creemos que es el amor de Dios el que envió a Jesucristo a la tierra para morir por todos nosotros de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un higienito para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga vida eterna y la vida eterna aquí es la propia vida de Dios porque llegamos a ser hijos e hijas de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo aquí todavía no hay hijos aquí tampoco todavía no hay hijos aquí hay hijos amén aquí todavía corres peligro aquí es cuando dice la escritura el Espíritu que había salido fue y volvió y corrió la casa limpia y ordenada y no pudo entrar porque estaba limpia y ordenada pero dice puede buscar siete espíritus peores y lograron entrar hermano amén oh Dios no hay porque necesita que alguien que evite entonces pregunto quien está habitando aquí pregúntate en tu corazón voy a terminar con la escritura primera Corintios 3 mira primera Corintios 3 9 3 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios conforme a la gracia que Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedra preciosa madera enojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará y si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa y si la obra de alguno se quemare el sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego ¿ves? pasa la tribunación y luego le dice el 16 no sabéis no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros amén pero mira la sentencia como viene y si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es amén amén entonces ¿quién está habitando ahí adentro? pregúntese usted amén júzquese usted mismo usted sabe lo que son yo no sé lo que ustedes son aunque viene a la iglesia no puedo asegurar lo que no son amén así es como le hice un certificado a un jovencito que tenía 15 años en la cárcel y el hermano me pidió si le podía hacer un certificado le dije pero yo no voy a mentir voy a decir lo que yo sé de él y ahí le coloqué yo viene de esta familia fue así así pasó por esto por esto por esto y se lleva la carta y a las dos semanas estaba fuera algo que no podía sacarlo pero Dios lo sacó fuera este joven después pasó dos años encerrado mi hermano y cuando su hermano iba a jugar y él también iba a verlo yo aprovechaba a veces de hablar con él hoy día está perseverando se casó y está bien ¿ves que Dios hace su obra? Dios obra lo imposible era imposible que saliera pero para Dios todo es posible amén ojalá Dios le ayude a usted mi hermano usted dice imposible que yo cambie es verdad que es imposible que yo cambie pero Dios dijo que es posible Dios te puede cambiar ahora mismo Dios puede hacer una obra ahora mismo está en ti y está en mí que nos entreguemos las manos para Dios todo es posible ¿no cree de verdad? nos ponemos de pie mi hermano Señor cuán grato cuán contento estamos no hay palabras para agradecerte Señor que tú has sido tan bueno para con nosotros no tenemos palabras para explicarte Señor que un día estamos perdidos un día no había esperanza estamos perdidos en delitos y pecados pero tú ahora estando bien perdidos Señor Señor tú nos amaste Señor dice tu palabra que tú nos diste vida estando muerto en delitos y pecados tú nos diste vida Padre te doy gracias Padre por sacarme de esa muerte por sacarme de esa vida mundanal y traerme a tu palabra y rejuvenecernos como el águila Padre te doy gracias Señor te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza Padre si no hubiera sido por ti Señor quizás hubiera sido un asesino Padre pero tú me libraste Señor tú me escondiste Padre y hoy día puedo decirte gracias porque tú me habías constituido de antes la fundación del mundo me habías constituido reyes y sacerdotes rey para poder en este día desechar todo diablo desechar toda mentira y ordenarle que se vayan un verdadero rey y un verdadero sacerdote separado y apartado o estando siempre libre todo compromiso Señor y listo para trabajar para ti Señor te doy gracias por haberme constituido rey y sacerdote o reyes y sacerdotes te doy gracias por tener un buen rey el Señor el Señor Jesucristo aleluya gracias gracias por escogerme gracias por traerme tu palabra gracias por limpiarme Padre gracias por santificarme y gracias por engendrarme y hoy día decirte gracias Padre a ti te doy gracias Señor denle gracias mi hermano mi hermana gracias gracias Padre porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños Padre gloria a Dios aleluya alábele mi hermana mi hermana gloria a Dios aleluya somos más que agradecidos Señor somos más que bendecidos oh Señor te doy gracias aleluya aleluya no se mire a usted mismo hermano y hermana mírelo a él mi hermano mire sus promesas mire su palabra para él todo es posible aleluya amén 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 si ve que su corazón no ha sido lleno o ve que su corazón su vaso todavía está vacío ve que su casa todavía está limpia oh Señor Padre ve lléname lléname con tu Espíritu Santo hazme ser miembro del cuerpo del Señor Jesucristo aleluya gracias 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 Señor gracias Padre aleluya amén con sus ojos cerrados cantemos este que tan bonito que están tocando mi hermano aleluya hace un saludo de la luz es un saludo que están tocando y comienza hasta que un saludo que están tocando hermoso que están tocando ¡Gracias! 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 Dios tiene todo el poder. Dios hizo todo lo que existe en cielo, tierra y mar, y Dios tiene todo el poder. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dios puede llenarnos ahora mismo, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú tienes todo el poder, Señor. Tú estás aquí, Señor. Porque tú nos amas, Señor. Somos más que bendecidos. Estamos contentos, Padre. Si algún hermano o hermana no ha sido libre, Padre, aquí está la batalla. Ayúdale, Señor, que no se mire a sí mismo. Que te mire a ti, Señor. Que te ame a ti, Señor. Porque amándote a ti, todo está bien, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos testigos, Señor, que un día nos podíamos vencer, nos podíamos sacar lo que nos estorbaba. Pero después no nos dimos ni cuenta, Señor, como tú lo fuiste sacando. Amén. Y era porque estamos creciendo en tu espíritu, Padre. Prosperando en tu palabra. Gloria a Dios. Tu espíritu creciendo en nosotros, Señor. Te damos las gracias. Amén. Te damos la honra, te damos la gloria. Que ningún hermano, ningún hermano se sienta menoscabado. Sí, Señor. Tú estás vivo. Amén. Tú estás presente. Amén. Y hemos creído en este nombre. Amén. Que es sobre todo nombre. Amén. Amén. El nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que, Padre, te damos las gracias. Amén. Te damos la honra y te damos la gloria. Amén. 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 las hermanas que a veces se sienten menoscabados el diablo lo hace añico pero tú lo reverderás Señor Señor te damos gracias que cada hermano cada hermana aquí en este lugar y a través del mundo que están escuchando tengamos un encuentro con nuestro verdadero Padre es una alegría es un gozo es algo que nunca uno lo puede lograr verlo estando de este lado pero Señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria al salir esta tarde por estas puertas tu Espíritu Santo nos siga guiando guardando lo que hemos de hacer mañana preparándonos para el domingo todo está en tus manos Señor estoy contento también Padre porque tu palabra ha sido grandemente estoy contento porque tú me hablaste esta mañana Padre y ahora tú confirmaste tu palabra así que tu gracia tu amor y misericordia que sea una gran bendición para este para la iglesia hermana de ahí de Santo Domingo de los colorados Padre Señor te damos las gracias que seas tú sanando nuestro hermano Lino y todos los hermanos y hermanos que están seas tú obrando con ellos y nosotros te daremos la gloria te daremos la honra te daremos la alabanza porque tú nunca nos has dejado cuántos les dimos gracias Señor gracias Padre Aleluya gracias Señor lo iremos gozoso contento amén 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 saludos a su hermano a su hermana oh cantando un puerito amén Señor, me alegro por todo mi ser, mi alma necesita más de ti. Hay un poder en algún lugar, por el cual mi alma clama. Hay un abismo que llama a vos, oh gran Dios, haz lo que quiera que estés, anhelo volver a ti. Hay un poder en algún lugar, por el cual mi alma clama. Hay un abismo que llama a vos, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Señor, me alegro por todo mi ser. Señor, me alegro por todo mi ser. Señor, me alegro por todo mi ser, mi alma necesita más de ti. Hay un abismo que llama a vos, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Señor, me alegro por todo mi ser, anhelo volver a ti. Señor, me alegro por todo mi ser, oh gran Jehová, donde quiera que estés, anhelo volver a ti. Señor, me alegro por todo mi ser, mi alma clama. Hay un abismo que me ama hoy Oh gran Jehová, donde quieras que estés Anelo por mí, ya no va a vivir Señor despertos en tiempos de apreciación No me tristes más en tu presencia, no me tristes más Señor me alejo con todo mi ser Mi alma necesita la de ti Hay un poder en algún lugar Por el cual mi alma está Hay un abismo que me ama hoy Oh gran Jehová, donde quieras que estés Anelo por mí, ya no va a vivir Hay un abismo que me ama hoy Oh gran Jehová, donde quieras que estés Alelu por mí, ya no va a vivir Que me ama hoy Que me ama hoy Oh gran Jehová, donde quieras que estés Hay un abismo que me ama hoy Que me ama hoy Que me ama hoy Oh gran Jehová, donde quieras que estés Alelu por mí, ya no va a vivir Alelu por mí, ya no va a vivir Que me ama hoy 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 Que me ama hoy